Esta exposición se compone de 12 telas de los años 79 y 80 y surgen a partir de unos trabajos de Bellas Artes, cuando yo estudiaba el último curso de Bellas Artes. No tienen una finalidad de denuncia o de complejidad, sino que son una introducción al material. Son bastante pictóricas algunas, pero en otras se está adivinando ya que al fruncir o plegar la tela surge el volumen. ¡Suscríbete al canal!